¿Se siente que es una superficie blanda o que es dura? ¿Siéntelo si bien? ¿Nguna? Una superficie como dura Revisas si es tierra, si es material, qué tipo de piso estás pisando ahí ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué otra cosa se siente en ese espacio blanco? ¿Percibes si estás solo? Sí ¿Revisas si hay algún sentimiento? Algunas personas se sienten como solas, otras se sienten como muy en paz Para todas las personas es diferente ¿Y cómo se siente estar ahí? Recuerda que yo no estoy sintiendo, no estoy percibiendo todo lo que tú sé Y para poder ayudar necesito saber Cuéntame todo lo que se percibe en ese espacio Gracias Empezó a una luz ¿Cómo? Empezó a una luz nomás Ok ¿Y qué se siente estar ahí? Un tranquilo Entonces desflote esa tranquilidad Y en tu mente pídele a tu guía A tu maestro, a tu ser de luz No sé cómo le quieras tú llamar Pídele Que por favor Que lleven Al momento donde se originó El dolor en tu espalda En tu mente En tu mente pídele Que te lleve al momento en que se generó El dolor La espalda Y cuéntalo Que te muestra dónde te lleva No Igual No te muestro nada No Recuerda No analizar La información que está llegando No analizar Solamente Vive la experiencia Conforme te vaya llegando La información Es Que te llega No Por verdad Bien Ahora vámonos a un momento En tu infancia Ni bueno Ni malo Ni bonito Ni feo Muy probablemente Alejandro No vayas a ver nada Tal vez estás pensando Que vas a ver como una película Y no es así La información llega De diferentes formas Ahora percibe Siente Y vámonos a un momento De tener Fácil Voy a contar Del 1 al 3 Y vas ahí 1 A un momento De la infancia 2 3 Lo primero que llegue Cuéntame Te voy a contar No No Te voy a contar No No Te voy a contar Bueno, 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 Toño, cuando bicicletas, vamos a ver la cuadra. Ay, qué bonito. Mira qué bonito, recuerda, traído tu mente y el inconsciente. Está escondido, traído una cortina en la casa. ¿Está divertido eso? Sí, eso es tanoso. Mira qué bonito. Ahora empiezas a llenar de ese gusto, de esa alegría, de esos años tan bonitos de mi infancia. Ahora yo voy a contar nuevamente. Voy a contar otra vez del 1, 3. Y vamos a ver ahora qué recuerdo trae a tu mente. 1 Vamos a otro recuerdo. 2, el que tu mente traiga. 3 El primero que haya traído, cuenta. Y ahora te estás recortando. Vamos a ir a tratar de manejar. ¿Cómo? ¿Cuándo estás aprendiendo a manejar? Sí, la única, los entrenos, el río. Y ahora conmigo. ¿Y cómo te estás sintiendo ahí haber hecho eso? Muy bien, porque se me... ¿Y a esa emoción qué nombre le pondríamos? ¿Valentía? Sí, valentía. Bien. Entonces, pon esa valentía. Ahí en tu mente también ponla ahí en tu corazón. Porque eso se necesita para continuar una vida. Para realizar negocios, para hacer cosas, siempre se necesita la valentía. Para lidiar con las esposas, también se necesita la valentía. Ponla ahí. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de pensamientos. Nuevamente voy a contar del 1 al 3. Y con cada número, dirás... Más profundo. Y tu mente va a traer otro recuerdo. Vamos a ver si trae algún otro recuerdo de mi infancia. O trae el recuerdo de cuando empezó las enfermedades en tu cuerpo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Sí! Y el paja azul. Estaba bajando las cajas. Me lastimé. Me metí la caja. Estaba mas sin comer. Estoy bajando las cajas. Si mi Dios me vuelca mal Me metí corriendo a la casa La madre me dijo ¿Qué te pasa conmigo? Me duele, Manuel Me duele, me duele Me duele, me duele Ahora Te vas a convertir en una pelotita de luz Y vas a entrar por tu cabeza Eso es muy fácil porque tú eres energía Imagina que estás ahí Te vas a convertir en una pelotita de luz del universo Y vas a entrar por tu cabeza Por esta parte de aquí Por ahí Entra y ve hacia abajo Imagina que estás haciendo eso Recuerda, tu cerebro no sabe si es fantasía o no Entra por ahí Y empieza a bajar, a bajar, a bajar Empieza a bajar Por la parte de la columna Y por ahí atrás Empieza a bajar Sigue, sigue allí Y empieza a revisar Vértebra por vértebra Eso es fácil, es sencilla Ve allí Revisa que tiene Quita lo que esté estorbando allí Pon colchoncitos en una vértebra Y en otra Limpia lo que haya que limpiar Utiliza un bálsamo mágico sanador Ponle ahí spray Y砂 Y Empieza a recorrer parte por parte Muy meticulosamente Utiliza un rayo láser Utiliza un polvo de estrellas Utiliza un trapeador Utiliza, no sé Todo lo que se te ocurra Para limpiar y acomodar Tus vértebras Utiliza una pomada ¡Gracias! Y dime cómo está ya dentro Notas algo raro Imagina que estás recorriendo tu columna No necesitas tener conocimientos de anatomía Para imaginarla Entonces entra por ahí Y empieza a reparar Algunas personas utilizan Pomadas, sprays, imaginarios Algunas personas Y piensan una venta mágica Para todos es diferente Tu cerebro no sabe si es una imaginación O lo estás haciendo real Mente Porque la mente Funciona De manera perfecta Ahora solo de ahí Y empieza a limpiar Todo eso bien ¡Gracias! 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 Vea Si ya terminaste con tu espalda Ve al estómago Y haz lo mismo Utiliza un bálsamo sanador Un spray Repara lo que haya que reparar Compone Y todo lo bonito ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a ir? No tengo mancha en la pancha. Voy a jalar esa mancha hacia arriba. Como toda esa energía nos podemos comunicar con ella. Voy a poner mi mano sobre tu estómago. Y la voy a jalar hacia arriba. Nos vamos a traer esa energía. La voy a llevar a tu garganta. La voy a jalar. La estoy llevando. La estoy trayendo hacia tu garganta. La estoy llevando. Vamos a preguntarle qué es. La estoy trayendo. La estoy trayendo. Ya está en tu garganta. Ahora sí, por favor. ¿Puedes? ¿Qué es? ¿O quién es? Lo primero que llegue, recuerda, sin analizar nada. Lo primero que llegó a tu mente de respuesta, esa es. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ale? No, no se ve la mancha. No. Cuando lo llevé a tu garganta y que te dije que le preguntaras qué es. No. ¿Qué fue lo que llegó? No sé. Lo verde. No. Todo está bien. Cierra tus ojos. Enfócate en esa luz verde que estoy poniendo ahí. Esa luz verde sana. Te protege y te cuida. Es la luz del arcángel Rafael. Siente ahí su protección. Y esta luz es tan poderosa. Tan poderosa que te cuida de cualquier cosa, de cualquier brujería, de cualquier enfermedad. Siéntela. Siente cómo llega esa paz a ti. Envuélvete como si estuvieras en una esfera. Visualiza, siente esa luz. Métete en ella. Y ahora que estás protegido. Ahora que estás cuidado por esa luz. Ahora sí ya puedes preguntarle a esa mancha negra quién es. O qué es. Nada ni nadie te puede afectar porque tienes esta luz protectora. Ahora sí pregúntale. ¿Quién es? ¿Qué es lo que llegó a tu mente? ¿Qué es lo que llegó a tu mente? ¿Qué es lo que llegó a tu mente? Yo voy a hablar con esa mancha, ¿está bien? Permite por favor que se exprese a través de tu mente y de tu boca. ¿Cuándo tú preguntaste llegó algo a tu pensamiento? Si está un hermano espiritual acompañándote a Alejandro, pregúntate que se exprese. Yo quiero hablar con él. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás acompañando a Alejandro? Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué llegaría a tu mente? ¿Qué llegaría a tu mente? Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo Acompañas a Alejandro? ¿Qué te gustó de él? ¿Por qué lo acompañas? Permíteme ese expresidente ¿Qué dice? ¿Qué estás sintiendo ahí? En el frío Envuélvete en esa luz fuerte Recuerda Estás envuélvete en esa luz fuerte Y a ese frío Dale la orden De que se retire Que no puede estar aquí contigo Que vaya a donde deba estar Y llénate de esa luz del arcángel Rafael Que te proteja Que te cuida Que te acompaña Que te guía Y con tu mente Háblale a ese frío Y dile Que es momento Que se retire ¿Qué estás haciendo? Lo estás haciendo ¿Lo estás haciendo? ¿Sí lo estás haciendo o no? Si no me dices Yo no puedo Ahora háblale a tu maestro A tu guía Háblale a tu guía Y dile Que por favor Que por favor Que por favor Te ayude A retirar Esa energía Oscura de ti Que se la lleve A donde deba ir Que la lleve De regreso A donde venga ¿Qué estás diciendo? Sí Bien ¿Y qué está sucediendo ahí? Cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo? Háblale a tu maestro Dile que lo haga Y yo voy a ayudar Desde aquí Voy a tomar esa energía Y la vamos a sacar Lentamente Por tu cabeza Ahora le damos Una orden Que tú por la ley Universal Él no puede Y esa energía No puede acompañarte Dile Yo utilizo Mi línea de marido Y te pido Que te retires Porque aquí No puedes estar Yo utilizo Mi línea de marido Retírate Porque aquí No puedes estar Ve a donde Te corresponde Y conforme Yo estoy retirando Esta energía Tú pones Esa luz Várala Acá Rafael Y esas palabras Las repites Una y otra vez Son leyes Universales Empezamos a retirar Esa energía La estamos retirando Retiramos Esa energía Yo utilizo Mi línea de marido No puedes estar aquí Ve a donde Te corresponda Y pones a luz Envuelve Envuelve Y repite Y repite Una y otra vez Yo utilizo Mi línea de marido Cualquier energía Ajena A mí Le ordeno Y le pido Que se retire ¿Lo estás repitiéndole? Bien Yo utilizo mi libre abedrío Cualquier energía ajena a mí Le ordeno que se retire Y que vaya donde deba estar Y ahora, vale, cubre todo, todo ese espacio Que ocupaba esta energía, cúbrelo Con una luz bonita Con flores, con alegría, con salud Con bienestar Con un paisaje bonito Lo estás repitiendo varios meses Envuélvete en esa luz Que te protege, que te cuida Y ve poniendo cosas bonitas Desde los pies hasta tu cabeza Cualquier cosa que te parezca bonita Flores, arco iris, criachuelos Un sol Un cielo ¿Y cómo vas? Ya, estoy quitando el río Eso ¿Te das cuenta de cómo le aprendiste? Me siguen a la luz Y siguen a la luz Me siguen a la luz Ame de esas pones de esto yo utilizo mi libre desde el día ninguna energía ajena a mi puede estar aquí me ordeno que se retire y sigues poniendo cosas bonitas y así vas avanzando hasta llegar a tu cabeza y empiezas a sentir la tibieza el bienestar ¿y qué sucede? ¿y qué sucede? se quiere salir pero si yo también pero no en las piernas ahora vamos a empezar a subir tu nivel vibratorio ¿en qué número estás de nivel vibratorio de amor? ¿qué número viene ahí? ocho muy bien ahora trae a tu mente un recuerdo bonito la imagen de algo a lo que tú amas o en lo que tú crees ¿ya está? ahora nuevamente voy a contar para ver hasta dónde subió tu nivel vibratorio uno dos tres ¿en qué número está? ahora ahora puedes irte más rápido triplicando las cantidades vuelve a poner una imagen bonita en tu cabeza puede ser de un familiar puede ser de un momento que pasaste muy feliz algo que te inspire amor y alegría ya está ahora yo voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos a ver hasta dónde sube uno dos tres ¿en qué número está ahora? no, se puede venir el recuerdo ¿hasta dónde? vamos a subir el veinte ya excelente ¿te das cuenta cómo ya sabes hacerlo? ahora vamos a buscar una imagen más poderosa todavía una que tenga mucho más fuerza que te inspire mucho más amor ¿ya la tienes? ¿sí? bien la pones ahí en tu mente en tu frente y yo voy a contar nuevamente vamos a ver hasta dónde esta ritmo toda se va uno dos tres ¿no qué número está encima? ¿por qué poderosa hasta dónde te llevó? ¿hasta dónde? sí ya se acaban los números ¿te das cuenta? los números se acaban porque son infinitos pero ya llegaste hasta allá hasta allá ¿te das cuenta? ahora revisa a tu cuerpo veníme cómo lo persigues ¿te das cuenta? ¿cómo ya aprendiste a hacer eso? nada ni nadie que tenga una vibración baja puede afectarte porque ya aprendiste a protegerte ahora sigue recorriendo tu cuerpo nada más para poner cosas lindas verifica que no quede ningún espacio solo vacío en los brazos pon arcoiris pon papalote en el estómago pon una luz que lo protege que lo envuelve que lo cuida que lo acompaña por su autant vuelve por su самой pausa pon una luz tú yo ya 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 ¿Y dónde vas ahora, dime? ¿En qué parte? Estoy dibujando a mis hijos Muy bien Todo tu cuerpo, vuélvelo bien bonito En cosas lindas Esa es la mejor medicina Cuando hayas terminado de llenar tu cuerpo con cosas lindas Me dices ¿Ya está? Muy bien Ahora entonces prepárate, dale porque vamos a regresar Yo voy a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando A tu dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Irás regresándola aquí A la hora A este lugar donde nos encontramos En perfecta armonía En total bienestar Te sientes bien libre Ligero Sentirás como la salud empieza a restablecerse en tu cuerpo Ahora ya no tienes nada que le impida Estamos regresando 1 Conforme van pasando los días se restablece la salud en tu cuerpo, en tus huesos, en tu columna Estamos regresando 1 Estamos regresando 3 En total, en total armonía Ahora alinea tus chakras Llena de luz Armoniza Sientes la salud, ese bienestar Llena de luz, armoniza Revisa que tu cuerpo está en total armonía Escanea Todo por las cosas lindas Llena de luz, armoniza Llena de luz Armoniza Llena de luz En total bienestar Llena de luz A la altura de los genitales también Pon mucha luz, armoniza Sientes la salud vibrante en tu cuerpo Siente esa fortaleza Siente esa protección De estar en equilibrio y en armonía Y dime ¿Estás listo para regresar? Bien Uno Estamos regresando Te sientes bien tranquilo Como muy relajado Como si hubieras descansado mucho, mucho rato Seguimos regresando Dos Tres Estamos regresando Cuatro Cuatro Te sientes bien tranquilo Muy descansado Muy en paz Porque ahora sí sabes cómo puede protegerte Seguimos regresando Cinco Despierta 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 ¿Cómo te sientes? Bien Estuvo impresionante ¿Te impresionaste? Sí, la misma vez ¿Por qué te impresionaste? No, perdón, ¿qué ha visto esto? Estuvo fuerte Pero ahora ya sabes Cómo protegerte No hay de qué preocuparse Porque eso es una ley universal Entonces no podemos nosotros ir por la vida Transgrediendo las leyes Si no lo podemos hacer en este plano Pues menos en un plano Espiritual ¿Cómo te sientes? Bien No pudimos ir más hondo Ni más profundo Porque creo que estabas poniendo algo de resistencia ¿Por qué crees que hayas puesto resistencia? No sé Estabas preocupado por algo Tenías miedo Tenías inquietud ¿Por qué? Ah, sí Algo que no quería por fe Muy probablemente el mismo miedo te hace que te detengas Pero no hay nada de qué preocuparse Pues Ahora ya sabes que no hay por qué Por qué tener A mí me gustaría recomendarte otra sesión Cuando te sea posible Me contactas para Como ya sabes cómo se realizan Como ya sabes que no hay nada que te Que te ponga en riesgo En peligro Lo que sea Entonces ya ahora sí puedes soltarte De una manera más Más tranquila para poder hacerlo Porque no No pudimos avanzar lo que yo hubiera querido Ok ¿Recuerdas? Entonces sí ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado, Ale? Desde que empezamos hasta ahorita Diez minutos ¿Cuánto? Diez minutos ¿En serio? Diez minutos, Ale Sí No Te voy a decir cuánto Ah Una hora ¿Cuánto? Sí 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 Sí